Hola a todos en Instagram Perdón por la tardanza, pero como ustedes comprenderán las estrellas del show se posicionan un poco un poco divos él es Elvis como van, ahí va va gentecita, ay ahí ve a mi minion a Clau Bonita bueno, les presento a mis perrijos como Pandora está necesitando hacer estos lives y me parecen una gran idea el tema de hoy fueron los perrijos y yo tengo dos bueno, en realidad guapo pero los dos chiquitos no se llevan con los años así que les voy a presentar a quien ya conocían antes este guapo se llama Elvis y los dos están recién bañaditos no les gusta la verdad como pudieron ver en mi story tiene una cara de no muchos amigos y bueno perdón, perdón por el movimiento pero controlarlos es un poquito complicado y esta vaquita por aquí ay mi amor ven mi amor hola di hola hola esta vaquita su papá le puso Sparky pero sus cuates le dicen Jagger ¿por qué? porque su hermano se llamaba como otro rockero Elvis así que pues ya tenemos a los dos músicos él es el más cariñoso del planeta el más más cariñoso y celoso también eso le ha ganado muchas peleas con los otros dos perros grandes no se llevan no se pueden ver se ladran a morir y Elvis pues es un santo la verdad es un santo a ver cuéntenme ¿ustedes tienen perrijos? saludos a Atlanta saludos a Buenos Aires hola hola a todos a todos los que se van uniendo a la conversación y cuéntenme si tienen mascotas también yo creo que ellos son los más felices de esta cuarentena hey tú deja ahí deja ahí uy hola 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 como buenos hermanos se pelean todo el tiempo mira 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 quiero participar quiero participar hola hola tío hola saludos a Guatemala saludos a California ay mírenlo mírenlo ay como le gusta que le haga un cariñito oh mi amor hola 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 hoy 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 y tú qué entonces el más grande es él y el más chiquilín es Sparky es Sparky que no me gusta que me den a ver entonces ok muchas gracias a todos los que se unieron al chat la verdad pero bueno el tema de hoy que propuso Pandora son los perrijos son las mascotas así que me encantaría que me cuenten de ustedes si es que tienen yo tengo otros dos pastores alemanes pero no se llevan muy bien ay canejo tú eres gran amigo de de Elvis pregunto muy seguido por ti entonces tengo otros dos pastores alemanes bunta y balón pero no se llevan con el chiquilín el toco y ya se puede ya tiene que interrumpir una vez y no tiene que interrumpir una vez en una vez en una vez en una vez con el perrito y el anillo uno no tiene que interrumpir por todo su cabeza o no se le ocurra separar la salida la buena del dios a ver, a ver alguien me está pidiendo solicitud bueno, no sale ay, veo mucha gente muchos corazoncitos muchas gracias muchas gracias a todos los que están aquí ¿cómo? ¿cómo que no se escucha? ¿qué hago? ¿no se escucha? díganola ¿sí o no? ¿ya? ¿ya? ¿sí me escuchan o no? bueno asumimos que sí entonces hablemos de perrijos y de mascotas tengo un problema a ver si alguien sabe de entrenamiento de canino porque el pastor alemán que se llama Balú es un loco de la pelotita y de los juegos y le encanta le encanta es el típico que le fascina que le avientes algo y va y lo trae pero no le suelta quiere que tú te pelees con él entonces ¿alguien sabe algún truco? me dicen cosas muy bonitas gracias hola ya había Ale Olson también es familiar de Elvis veo mucha gente en el chat muchas gracias qué bueno que que se meten pero a ver siempre me hacen lo mismo me dejan hablar a mí como loca y ya saben que no se me da me gusta la interacción me gusta la conversación así que cuéntenme por favor de sus perrijos o de sus mascotas yo tengo otra por ahí que se llama Catana que no es perruna sino es equina es una yegua muy bonita hace mucho que no la veo pero pronto muchas gracias me dicen cosas muy bonitas no lo peles él va a entender que si no lo sueltas no se lo vas a aventar eso pensaba yo pero no he intentado la verdad es que sí hicimos algunos progresos me quedaba yo quieta hasta que no lo suelta y retrocede pero lo que aprendo un día luego como que se le olvida saludos ay pues sí si han visto a Catana por ahí en fotos gracias gracias por lo que le dicen a ella también a ver a ver vamos a ver quién me ha pedido autorización para entrar ay ya vi ayer dije hola ahí está mi hermana que quiero mucho a quien extraño estos dos chiquilines también te extrañan ay tú Sparky Sparky uy hola hola diles que estás exhausto por el calor y que no te gusta bañarte no te gusta bañarte no 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 importa qué tal nos va en la cuarentena pues mira él es el más feliz porque pasamos mucho tiempo juntos y él también está todo mojado de su baño él está saludos desde Guadalajara saludos desde Colombia también de regreso muchos desde Nueva York como está el clima aquí bueno pues caluroso está muy caluroso pero rico bueno yo sufro un poco el calor pero la verdad está está bastante saludos a Zacatecas también saludos a Brasil saludos a Madrid yo sé que ahí está la cosa muy muy difícil espero que ya mejorando por lo que parece que si los regalo no por supuesto que no regalo a mis perrijos son son mis perrijos como dice la palabra y de verdad que me hacen muchísima muchísima compañera y aunque Rigi se enoje voy a decir el principio de la historia mi amor ¿te gusta mi polsera Pandora? si te gusta si te gusta hola todo empezó cuando yo vivía con mi hermana que se llama Rigel y éramos las más felices vivimos juntas mucho tiempo muchos años y un buen día que se va se fue a vivir con el amor de su vida ahora su esposo pero pues yo me quedé sola sola y la verdad debo reconocer que un poquito triste ya me está regañando no ya me dio permiso bueno total que yo estaba sola y triste en mi casa después de vivir con mi hermana como por 6 años y ella pues es una tipaza es la mejor compañía y tuvo que llegar a Elvis a la casa por supuesto que no la sustituyo pero bueno me ayudó mucho a todo mundo le recomiendo tener mascotas de verdad que hay estudios psicológicos que que dicen que ayudan a la ansiedad el hecho de cuidar a otro ser vivo pues es bien bonito y yo insisto que ellos saben que estado de ánimo tienes de verdad que ellos son diferentes conmigo cuando yo llego toda felizota o cuando llego ahí son más hermosa ay ahí ya había don Luis siempre presente te quiero mucho que más ay mis perritos lo quiero mucho que si va a haber una película de amar sin ley no creo si lo veo un poquito complicado una tercera temporada si es muy probable eso si podría ocurrir para que veas pues a ver como termina de ocurrir todo aquí nadie sabe nada nadie entiende nada pero pues ojalá todo vuelva a la normalidad lo antes posible ay pues cuantos comentarios bonitos cuantos corazones gracias por conectarse aunque son malos no están platicando conmigo digo siempre se agradecen las cosas bonitas que me dicen que son muchas pero no me están platicando de estos perrijos y de sus mascotas también se aceptan gatijos yo no soy celosa yo soy más de perros pero también puedo hablar de sus gatijos a mí me gusta a mí me gusta de los perros la verdad son más cariñosos que parece que te ve este velo 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 bueno sí reconozco sin ninguna pena que me gusta que me hagan fiesta que me quieran mucho este está haciéndose el vivo tú no me digas que no necesitas atención mi amor los perros son más cariñosos te hacen fiesta cuando llegas saben de qué ánimo estás te buscan todo el día saben lo peor de ti te han visto en todos los estados posibles y aún así te quieren sí yo soy más personalidad de perrijos que de gatijos la verdad sí caray lo que nos faltaba que sí ya vi que hay gatitos con perrijos que con con perros con eh coronavirus caray sí qué mala noticia eso sí nos va a complicar la existencia a todos la verdad pero bueno no hablemos de cosas feas ya hay suficiente información malas noticias cosas alarmantes hablemos de cosas mágicas ah les estaba contando la historia de estas dos es muy cierto total que yo Elvis y yo éramos muy felices teníamos un gran matrimonio y un buen día desapareció desapareció me lo secuestraron ¿dónde está Elvis? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no hubo manera no apareció yo bueno en lágrimas llorando terrible angustia seguro les ha pasado y bueno yo pensé que ya no iba a regresar y fue cuando llegó este muchachón este muchacho ¿y qué creen que pasó que apareció este otro este Elvis bueno está desaparecido yo pensé que ya no iba a volver después de como 10-15 días y llegó él y papacito otro a mi vida y entonces llegó y ya tengo dos felizmente porque se hacen compañía pero esa es la historia hey no ¿qué hice? sí ajá ya ok estoy leyendo perdón yo sé que es muy aburrido nada más ver mi cara de Lela pero estoy viendo todo lo que me escriben quiero que sepan que leo todo no sólo la presencia que tienen en este chat sino cuando comentan una foto cuando hacemos una dinámica de preguntas y respuestas leo todo 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 nada nada se me pasa saludos a Perú también de regreso una gente muy querida y muy linda saludos a Brasil de regreso también ya había mandado antes y son malos no me platican de sus mascotas que es el tema de este Instagram Live organizo con mis amigos de Pandora la verdad que como he dicho antes ya me considero amiga y familia de la marca me encanta bueno es una pena que ahorita pues bastantes o casi todas de las tiendas estén pues no tan disponibles como quisiéramos pero pronto muy pronto que si mis aretes son de Pandora sí mira son chiquilines pero brillan mucho tienen forma de gotita también mi pulsera que tiene un montón de charms el corazón con una llave un pasaporte la rosa de los vientos de los viajes pasta de comida que me gusta mucho y bueno tú personalizas tus pulseras y la verdad es que es un gran regalo pero bueno tú también tienes unas dos perritas y un perri hola dinaro linora ah tienes un chihuahua que es latoso y agresivo sí no es por intrigar pero dice el rumor que así son esto bueno me preguntan por ahí qué son mis perrijos son bulldog francés son lo más cariñoso que hay en este planeta no quieran otra cosa en la vida que no sea estar pegado a ti haciéndote cariñitos viendo tele leyendo hablando por teléfono solo les gusta estar cerca de ti si tú quieres ver tele tres horas y ver películas eso hacen si quieres jugar con ellos tres horas eso hacen eso sí ese champón es pero es un pequeño secreto entre los dueños de French Bulldogs y yo y ellos pero bueno así los queremos de todos modos hola Irving nos conocimos en el aniversario del San Regis un abrazo ay pues mucho gusto fue un gran evento tu perro come mango y sandía qué te parece ay pues maravilloso porque porque este señor que ven aquí es un poquito delicadito de su estomaguito así que no no come muchas cosas sabrosas magnum y revólver ándale y tienes un loro que se llama abelardo muy ad hoc y seis gatitos ay te me fuiste ah no pues mira eres un animal lover muy bien me gusta la gente que quiere a sus mascotas hola hola entrégate Victoria estoy bien muy contenta de verte aquí ay no me gusta como se ve mi pelo aquí parece así como de los ochentas ¿no? que los pastores alemán son los mejores perros la verdad es que yo los recomendaría mucho son cariñosos son muy protectores son buenos con los niños sí 100% que los recomiendo pues mira les doy croquetas y de pronto en pronto cuando o sea cuando sobra un pollito o algo así trato de de darles un en la noche sobre todo un un regalito un consentimiento ahí para que coman rico imagínate que solo vivieras de croquetas qué tristeza no coman muchas cosas floripondiosas y ricas pero trato de darles pollito en las noches limpio o sea sin cosas raras siempre has querido una quita son muy bonitos si les celebro su cumpleaños la verdad eso sí para que va se me hace un poquito ridículo saludos a Paraguay de regreso estoy muy agradecida por todos los que me han acompañado ya llegó la hora de abandonarlos pero me encanta que nos veamos en estos lives siempre agradezco mucho su presencia estos chicolinos también nos vemos en la próxima gracias a Pandora por invitarme a hacerlo a ustedes por ser parte y gracias 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 Gracias.